Hoy es 10 de marzo del 2013 Madro Padre, venimos para orar, para dejar todas las cargas ante usted Le pido la fuerza de usted en su Santo Espíritu Sabemos que esto no lo hago con mi fuerza y menos el día de hoy donde estoy engripado y tengo que hacer todo oculto No lo podría hacer en mi fuerza si no es por su Santo Espíritu Así necesito que usted me esté iluminando la mente para poder explicarlo a aquellos que por ahí no entienden aquellos que tienen una idea errada a lo que es la conversión o lo que es el arrepentimiento y aquellos también que tienen un poco conocimiento que poder explicarle a todo, tampoco con mucha sabiduría que su Santo Espíritu lo aplique en los corazones a cada uno según su necesidad Por esto le pido en el nombre de Cristo Vamos a escuchar ahora el himnario que tenemos O que tuviera lenguas Quiero que tuviera lenguas Quiero que tuviera lenguas Poeh remunas Quiero que nosotros y Minneapolis Si tú le pido en mi corazón ¡Suscríbete al canal! Aquello que conocen un poco de mi pasado, o sea, dentro del cristianismo, saben que estuve dentro de la iglesia católica, con testigos y pentecostales carismáticos. Los bautistas generales, hasta cuando llegué a conocer las doctrinas de la gracia, o sea, hay otros bautistas arminianos, ¿no? Pero hasta cuando conocí las doctrinas de la gracia, o sea, dentro de ellas, no oídas ni leídas por libros, sino por vivencias propias adentro de esos cultos y que me han sucedido a mí. Para el beneficio del evangelio y todo, creo que esto es, son experiencias, ¿no? Que por ahí otros no lo han tenido. Voy a empezar con, cuando era chico, me acuerdo que yo fui creado en la cuna del, como casi todos venimos en el suelo católico apostólico romano, y cuando yo cometía o hacía un pecado que ni sabía a veces porque no tenía ni idea, o sea, solamente iba una vez cada año por ahí porque lo decía el cura, y tenía que pasar a un lugar y había un cura, y del barrio yo le llamaba confesión de pecado, y él me decía, hijo mío, ¿cuánto fue la última vez que te has confesado? Yo me tenía que arrodillar ahí, y me decía, Tarda, ¿qué has hecho? Entonces escuchaba así, y según yo los pecados que yo había cometido, él me decía, bueno, tenía que hacer esto, tanto Padre Nuestro me decía, o Ave María, o creo, entonces yo me iba a un lugar que había ahí como en la capilla, había como una maderita, así como este púlpito, con una maderita, yo me tenía que arrodillar frente a una cruz, y decía todo, ese sacrificio, a mí esa oración, bajo la oración sea de él, yo quedaba libre de culpa, ya había hecho expiación por los pecados, ¿no? A mí se me enseñó así, por eso voy a contar un par de cosas de esto, porque hay muchos que no entienden lo que es el arrepentimiento, otros piensan que el arrepentimiento es, si te hice algo, te ofendí, te pido perdón, y lamentablemente eso es una idea errada, y se nos ha enseñado así, incluso dentro del cristianismo, y eso no es el arrepentimiento, y menos, menos, más grave de lo que dije yo, o sea, al principio, y entonces fui creado de esa forma, o sea, creo que la mayoría, por lo menos la mayoría venimos, o sea, de ahí, o sea, sí. Otra cosa que podría contar, sería, cuando bauticé en la iglesia petecotale carimática, esto ya está casi lo último, me hicieron hacer un papelito, me acuerdo, y pusieron todos los papeles, todos los pecados que había cometido, un hombre que era un líder, sería, no sé si era uno de los doce pastores que estaba en esa iglesia grande, y me dijo que renunciara a ellos, y yo le hice un papelito, y después que lo renunciara, le hicieron un bollito, y yo, bueno, renuncié a todos ellos, y para mí ya estaba, me dijo que ya estaba listo para bañarme, o sea, la piscina del bautismo, ¿no? No le digo burlándome de nada, todos esos viviendas propias, como lo que conté del cristianismo en los católicos, y fue así, o sea, esa es la idea para mí que tenía hasta ahora de arrepentimiento, también nadie predicó la ley de Dios, que ofendió a un Dios Santo, y que hay perdón en Cristo, y bueno, y a medida que, incluso que he venido a Cristo, sigo ofendiendo a mi prójimo, le sigo diciendo cosas, y mi vida cotidiana sigo ofendiendo, o sea, y sigo agravando la ley divina, nadie me ha dicho eso, y así fui creciendo hasta cuando Cristo se me presenta a mí, y yo soy uno de la, vamos a decir, de la conversión, o sea, el arrepentimiento, o sea, vamos a decir, el arrepentimiento en crisis, por eso que voy a utilizar, aquellos que no entiendan mucho, voy a utilizar, o sea, el catecismo, vamos a decir, la confesión de Westminster, el catecismo que tenemos, antes de que hablamos la confesión nosotros, que hay una pregunta 87, aquellos que no entienden mucho, de lo que voy a hablar todo, ahí lo define bastante simple, la pregunta 87, me quiero leer, si no lo leo yo, lo leo, dice, pregunta 87, que es el arrepentimiento para vida, dice, la respuesta, el arrepentimiento para vida, esto lo vamos a dejar a medio abierto acá, porque lo levanto el sermón, capaz que lo esté yendo de vez en cuando esto, el arrepentimiento para vida es una gracia salvadora, por la cual el pecador, teniendo un verdadero sentimiento de sus pecados, conociendo la misericordia de Dios en Cristo, con dolor y odio de sus pecados, se convierte a ellos, a Dios, con plena determinación de alcanzar la nueva obediencia, esto lo podríamos dividir muy largo, pero aquellos que no van a entender todo el sermón, por ahí me voy a hablar de cosas que lamentablemente por la una las tiene que hablar, porque las tengo que hablar, o sea, no la quiero hacer difícil, pero tengo que hablar de ciertas cosas, se lo voy a hacer sencillo con estas palabras para que las puedan entender, mi intención no va a hacerle doler la cabeza, pero a veces dentro, o sea, de la teología, hay ciertos conceptos, palabras que se usan, que son difíciles, que el hombre le ha puesto, porque nosotros no lo queremos hacer, pero lamentablemente está así, lo voy a tener que hacer, pero voy a tratar de hacer la sencilla de esta confesión, dice, el arrepentimiento para vida es una gracia salvadora por la cual, fíjate que dice así, es una gracia, entonces vamos a ver que proviene de Dios, yo ahora te lo tengo más fácil antes de meterme en otro, entonces es una gracia, no depende del hombre, sino dice, el catecismo que es gracia, es de Dios, el cual, el pecador teniendo un verdadero sentimiento de su pecado, o sea que ahora el pecador sabe, tiene conocimiento, vamos a ver, de su pecado, cosa que a mí no me han dicho, yo tenía pecado, yo sabía eso, y conocimiento de la misericordia de Dios en Cristo, o sea, teniendo, o sea, por la ley iluminada por el Espíritu Santo, ahora ve su condición y que le ofendió un Dios Santo, ¿qué hace? pero que no se queda ahí, no, sino que dice que conoce la misericordia de Dios en Cristo, entonces se le predica la ley por medio, pero no solamente que la ley, como lo luteramos, cree que trae arrepentimiento, sino que él ve su pecado, ¿y qué sucede? pero a la misma vez puede ver, se le muestra la misericordia de Dios en Cristo, que puede correr a la cruz, entonces con un dolor, esto es importante, con un dolor y odio a sus pecados, se convierte de hecho a Dios con plena determinación de alcanzar una nueva obediencia, entonces, él siente un dolor por lo que ha hecho, ofendido a Dios y por sus pecados, incluso lo que ha cometido, lo que va a cometer, y se convierte, o sea, convierte, o sea, pero esto no es de él, vamos a ver, es de Dios, poder de Dios, él puede querer hacer, con plena determinación de alcanzar nueva obediencia, pero solamente eso no, la confesión dice, con plena determinación de alcanzar nueva obediencia, entonces, su vida él después, ¿qué es lo que quiere hacer? es obedecerle a Dios, eso es algo sencillo más o menos, después lo voy a ir tocando durante el sermón, lo voy a ir tocando, entonces, lo dejo ahí porque voy a ir, donde yo estaba, me anoté un poder de cosas, donde yo estaba, en la iglesia católica, donde yo estaba, ahí se enseñaba la constricción, que esto es la tristeza del pecado, esto no es así, lo voy a nombrar, pero así me crié yo, pero no es así, se enseña constricción, que es una tristeza por el pecado y odio hacia los pecados, del pecado, y es una intención de no pecar, parece que es verdad esto, parece, pero no es así, o sea, porque todo, si lo vemos, porque es todo algo sistemático, estos cuatro puntos, así, y ellos también, ahí se enseñaba la confesión, esto es una autoconfesión, pero esto se hace un sacerdote, nosotros no lo hacemos así como yo lo hacía, sino que, ¿quién lo hace? un sacerdote se hace por medio de Cristo, uno que intercede, ¿no? por nosotros, no es un sacerdote un hombre, el sacerdote no ocupa el lugar de Cristo, entonces, la santificación, ahí se me enseñaba que la santificación, ¿cuál era? es algún esfuerzo doloroso, con respuesta por el sacerdote, en este caso yo me tenía que arrodillar ante una madera, y con mi mano orar, y decir tantas cosas así, y eso para mí, yo ya pagaba mis pecados con eso, era como algo penitente, otros se golpean, algunos de ellos con un latiguito, algo de eso, ¿no? como hacía Lutero, y después la absolución, no sé, esta me la declaraba el sacerdote, cuando él me hacía así con la mano, que aquello que no ven, me hacía la Señora de Santa Cruz, me decía algo así, no lo hago sin borde, no sé, esto de verdad lo viví yo, quizá algunos no lo vivieron, pero yo sí lo viví, y yo ya quedaba libre, para seguir haciendo más travesuras, por supuesto, ¿no? porque yo como no sabía lo que era pecado, no tenía el Espíritu Santo, no entendía, para mí era un ritual, y entonces, pero eso no es el arrepentimiento para vida, el arrepentimiento evangélico, bueno, este ya estaba más asociado yo, esta es la doctrina arminiana, donde hay otras iglesias, otras, o bautistas, vamos a decir, que no son reformados, ellos enseñan que el arrepentimiento procede al regeneramiento, ahora lo voy a explicar, no se preocupen, como me va a usar esa palabra difícil, después la explico, enseña que el hombre no regenerado está totalmente muerto, que no está totalmente muerto y que puede arrepentirse, ¿qué es este arrepentimiento arminiano? ellos dicen que ellos pueden levantar su mano, pueden tomar su decisión de fe, y ir a Cristo, es decir, puedo creer en Cristo, me arrepiento, y ese arrepentimiento evangélico que se hace en las campañas, incluso, eso no es bíblico, porque ellos dicen que el arrepentimiento precede al regeneramiento, o sea, que está antes del regeneramiento, para que no puedan entender esto, si vos tenés algo que no tienen otro, es que después del culto, durante la semana, podés preguntar, si no tenés algo, te lo anotás aparte y preguntás, o aquellos que están escuchando la previa, que después preguntan, los que no están ahí pueden volver a decidir, o la internet para atrás, pero es así, hay dos cosas que no se predica mucho, que es la regeneración, y lo que estamos viendo hoy, que es la conversión, estamos viendo el arrepentimiento, es más conocido por el arrepentimiento, pero no se usa la palabra conversión, muchas veces, entonces la gente a veces mal entiende, o no lo predican bien, lo que es arrepentimiento y lo que es conversión, o lo que es regeneramiento y lo que es conversión. Regeneramiento es el nuevo principio de vida, vamos a decir, el Espíritu Santo, esto no te preocupes porque lleva años, no te querés comer ahora porque lleva años, vamos a crecer de a poquito, pero después lo preguntan, el regeneramiento es la vida que Dios te da, el Espíritu Santo viniendo a ti, te da nueva vida, el que cree en Jesús tiene nueva vida, entonces eso es regeneramiento, Dios te regenera, y la conversión ya sería cuando el hombre se vuelve a Dios, conversión no lo quise buscar ni buscar, hacerle doler mucho la cabeza con ver, definiciones de pan, diccionario teológico, pero vendría a ser algo así, en antiguos tratamientos era en volverse, ahí lo van a encontrar con deficientes de que se vuelve, el pueblo de a veces volvía a Dios, pero en sí es volverse, el mejor ejemplo creo que hay es el del hijo pródigo, cuando volviendo en sí se volvió a su padre, entonces eso es conversión, es volverse hacia algo, pero con un fin de cambiar, eso es arrepentimiento, o sea, después vamos a ver con otros, entonces el hombre no se puede volver, porque está muerto, decir que el hombre puede tomar su decisión de fe, que puede levantar su mano, que puede pasar al frente, eso es una doctrina alminiana, o sea, arrepentimiento evangélico, porque no puede, eso sería creer que el arrepentimiento precede al regeneramiento, y nosotros creemos que no es, que primero la persona tiene que tener vida, por el Espíritu de Dios, para después arrepentirse, si no no se puede arrepentirlo vamos a estar por texto en el bíblico, como el título 1.15, entonces, ¿qué pasaría? que eso sería, si creíamos eso, todavía ni siquiera empecé con la confesión, ni siquiera la abrí, pero estoy explicando algunas cosas para que puedan entenderlo, creer en eso, que el hombre puede decidir por sí mismo y arrepentirse, sería como una recompensa, o sea, en sí no es un acto consciente que la persona tiene, de obediencia, porque la persona no sabe, si está muerta, su mente hará un momentito 1.15 que está muerta, o sea, o de fe, yo 2.1 también, ¿qué pasa? y no es que en un acto de obediencia nosotros antes complacemos a Dios con mi arrepentimiento, entonces Dios dice, uy, se arrepentieron, me complacieron porque se han arrepentido, le bendigo ahora con Cristo porque ellos se han arrepentido, es importante el arrepentimiento, pero no nos vuelve a parte de tu salvación que si, porque vos te arrepentís, es porque Dios concede arrepentimiento, para que se me dice, predicar un espíritu más enorme porque ya Dios le concede arrepentimiento, entonces Dios concede arrepentimiento para que después te puedas volver, eso es lo que creemos nosotros, el hombre está muerto en delito o pecado, no se puede arrepentir, esto es lo que predicamos nosotros, entonces la persona está muerta, no puede, la fe y el arrepentimiento, lo mismo pasado, vimos la fe, la fe y el arrepentimiento van de la mano, no puedo creer, no puedo arrepentirme si no tengo fe, y no puedo tener fe si no me arrepiento, o sea siempre van de la mano, pero todo esto es siempre por la regeneración, que han tenido vida, hay algo más que puedo decir antes de empezar, los luteranos, bueno los luteranos, acá no estuve ya yo, pero los luteranos ellos creen así, ellos ya tengo que investigar porque no tengo tan experiencia en esto yo, pero nosotros si, los luteranos, los testigos también estuve, pero los testigos creían solamente que eso es algo así, si pertenecen a la asociencia de agua o al guachodro ahí adentro, o sea, eso es fácil de reputar porque no es bíblico eso. Los luteranos, ellos quieren acentuar que el arrepentimiento, esto es un poquito delicado porque parece que si yo lo leo así, yo digo, el arrepentimiento, esto que quizá alguno, si yo lo dijera así, el arrepentimiento, o sea, es producido por medio de la ley, eso es lo que es el arrepentimiento, el arrepentimiento es producido por medio de la ley y que la fe opera por medio del evangelio, pero no es así, si yo lo dijera así, pues así es verdad, pero no es así, no viene el arrepentimiento porque a mí alguien me predica la ley, me predica los diez mandamientos y con eso va a venir el arrepentimiento y después de ver el evangelio, no sucede eso, lo que sucede es que el Espíritu Santo le ilumina la mente, le regenera para que después si, por medio creemos nosotros de la ley, la persona sienta un dolor por su pecado, ve a Cristo, corre a la cruz, o sea, y se abraza del evangelio, pero el luterano, o sea, creía eso, después terminó creyendo lo que Calvino decía, pero bueno, si no es así, no es que yo voy por el miedo por el miedo a ir al infierno, por la ley que me está acosando, yo corro, eso no sería, Dios te tiene que dar, nosotros los reformados creemos que, en sí creemos que la ley y el evangelio, sí juegan, porque el evangelio es poder de Dios, pero es el Espíritu Santo, no nos olvidemos que el Espíritu de vida, nuevo principio, que opera, uu, ahora lo siento porque tenía que decir algo difícil, espero que no se enojen conmigo, el Espíritu Santo regenera, vamos a decir, el lado subconsciente de la persona, esto muchos teólogos, vamos a decir, psicólogos, psicólogos cristianos, entre comillas, han querido saber cómo sucede, no se puede saber, porque nosotros no sabemos, pero en sí creo que sucede, o sea, pensamos nosotros que sucede del lado subconsciente de la persona, porque la persona, cuando digo subconsciente la persona, vos te das cuenta cuando vos decís, yo no creo en eso, que dice, ay, el once de tal me bauticé y yo nací de nuevo, mentira, porque no sabés, creemos que sucede en el lado subconsciente, la persona no se da cuenta, cuando el Espíritu de vida sopla, porque la hace cuando él quiere, y en un momento, en el lado consciente, o sea, la persona cuando ya empieza a decir, está mal escuchar Deep Paper, está mal escuchar, o sea, pero no porque está muy pecado, pecado, porque digo, yo no necesito esto, yo ya empiezo a, como a, como que no lo necesito, no es porque una ley me lo dice, que me voy al infierno, y el pastor me lo dice, no, yo te puedo decir lo que quiero, y bueno, en escondido lo sigues haciendo, no naciste de nuevo nada más, lo que sucede es que el Espíritu de vida te hace ver, y te da nueva vida, y esas cosas ya viejas, ya son viejas, no las necesitas, porque la carne, el hombre que escuchaba esa música, Sergio Daniel Brito, se murió en la cruz, se murió Ronnie J. Dio, Deepak, Metallica, se murió en todo eso, ahí en la cruz se murió con él, el nuevo hombre, ahora nació, le gustan las cosas cristianas, los signos, ¿por qué? Entonces, ¿qué creemos nosotros? Creemos que es así, que el Espíritu Santo ahora en el lado subconsciente, la persona es una persona, no se da cuenta cuando, pero en el, por el medio del lado consciente, consciente cuando la persona puede leer, sabe, escucha, está consciente, yo hago así, está consciente de algo así, entonces sucede, en el, por el lado consciente, ahí sucede la conversión, la regeneración, creemos que en el lado subconsciente, lo siento que tuve que decir eso, no lo quise, es decir, porque por ahí, dice, oh, esto qué difícil, pero creemos que es así, o sea, debemos decirlo, entonces, sucede eso, lo que después de hablar que se llama metanoía, que es el arrepentimiento, es un cambio de mente, pero después de aplicar que no solamente es un cambio de mente, sino que implica un poco más que eso, eso fue la introducción, jajaja, 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 bueno, jajaja, voy a explicar algo mientras calentamos los motores, ¿cómo esto se puede decir que Tito 1.15, tiene solamente 5 artículos nada más, así que lo vamos a hacer rápido? como si Tito 1.15 dice, todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos e incrédulos, nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas, dice, Pablo le dice al, ¿lo llamaste? al pastor Tito, ¿qué le dice? que para aquellos que están corrompidos e incrédulos, nada es puro, sino que dice que su mente y su conciencia está corrompida, Jesús 4.17 que dice, que andan en la vanidad de su mente, entonces, ¿cómo es posible que Dios le demanda que se arrepiente a la persona si la mente está corrompida, muerta en delito y pecado de tantos textos que dice que andan en la vanidad de su mente? Entonces, Dios le demanda que se arrepienta, pero es imposible entonces. Para aquellos que no entiendan un poco voy a hacer una definición muy clara, y acá lo recomiendo, se llama Breve Instrucción por Juan Calvino, ¿no? que es de 1536-1537, de los que tenemos ahí nosotros que es la institución cristiana de él, ¿no? pero esto es mucho antes y quisiera ver, y algunos dicen que algunos catecismos salieron de acá, porque este es uno de los primeros, pero no va a contar esas cosas, ¿no? Él lo hace acá muy fácil, está bueno esto porque no tenés ni leerte todo su libro de Calvino, leí esta ojita y se definió, y va al punto, y me llamó mucho la atención. Entonces él dice que el arrepentimiento, el arrepentimiento y el nuevo nacimiento. Y ahora no es fácil comprender por qué el arrepentimiento está siempre unido a la fe cristiana, y bueno, él entiende lo que vimos el domingo pasado, la fe y el arrepentimiento están unidos. El arrepentimiento, ahí lo define, fíjate, es esta conversión, conversión no olvidemos que es volverse hacia algún lado, en este caso se vuelve hacia Dios. El arrepentimiento, él dice, es esta conversión por la que abandonando la perversidad de este mundo volvemos al camino del Señor. El arrepentimiento, él dice así entonces, que es una conversión, o sea, es volverse, sería algo así, ¿no? Por la que abandonando la perversidad de este mundo volvemos al camino del Señor. Sencillo lo define, por aquellos que no van a entender nada, lo define sencillo ahí. Y después sigue diciendo, esta parte terminando, dice, la realización de este arrepentimiento depende de nuestro nuevo nacimiento, y comprende dos partes, la mortificación de nuestra karma, es decir, la corrupción que es engendrada con nosotros, y la purificación espiritual por la cual la naturaleza humana es restaurada en su intimidad. Bueno, si no lo entendieron, se lo paso en dos palabras sencillas. Esta regeneración, por supuesto, él está diciendo, no es de vos. Está diciendo, esta regeneración depende del nuevo nacimiento, lo que yo estaba explicando antes, la regeneración. Dios te tiene que dar vida, sería algo así, dice Calvino, para que después vos te puedas volver. Si Dios no te da vida, no podés, ¿entendés? Entonces, después que te dan vida, esa carne se queda muerta, el nuevo antiguo yo o así, sería algo así como el yo volviéndose a Dios, porque el yo está en otro lado, ¿eh? Sé que es difícil, pero bueno, tengo que, voy a tratar de explicarlo de la forma. Vamos a hacer una cosa, me voy a ver la confesión, o sea, para tratar de, la confesión nuestra, para ver, a ver, empecemos, a ver lo que dice la confesión, ¿eh? ¿Viste? Hace con él hablando de arrepentimiento y dice, ay, yo me arrepiento, sí, pero no es tan así, implica un poco más, ¿eh? Entonces, vamos a ir con el primer artículo, a ver, a ver lo que dice nuestra confesión, ¿eh? ¿Se ha entendido algo o no? Un poquito, ¿eh? Sí. 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 Sí, 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 sí. No me hace un favor, no podés tragar un poco de, de... Sí, de agua. Sí, de agua, porque... Ay, espérame un momento, tengo unos problemitas acá, pero... Bueno, vamos a empezar por el... estamos en el capítulo 15, ¿no? Sí. Bueno, espero que si... vuelvo a decir o no, si no se entendió un poco de lo que estuvimos viendo, o sea, lo que estuve explicando, después me lo... me lo preguntan, ¿eh? Sí. ¿Está? Sí. Ah, estoy haciendo uno. Ahí está. Bueno, vamos a empezar con el artículo 1. Ahí está, gracias. Porque... El artículo 1, ahora sí. Dice así. Declaración del párrafo 1. Bueno, aquellos de los elegidos que no se... que se convierten en la madurez, habiendo vivido por algún tiempo en el estado natural, y habiendo servido en el mismo a diversas concupiscencias y placeres, Dios al llamarlo eficazmente le da remitimiento para vida. Eso es lo que dice nuestra confesión. Aquellos que están asociados con la confesión de Westminster las van a encontrar que no es tan difícil como ésta. No sé si han leído la confesión de Westminster, o sea, es diferente. Parecía como que la confesión de nosotros, de Bautista, de Londres, es como que estuviera... Había que cambiarla, hubiera... Algo malo está, parece. Porque aquello es aquello que se arrepiente, nada más. Y acá la complica. Que dice que se convierte en la madurez. No sé si la has estudiado antes de la semana. O alguno que tiene la confesión que viene siguiendo los estudios. ¿Por qué dice la madurez? Ahora vamos dentro un rato. Pero parecía como que se la complicara. Entonces, vamos a ver... Vamos a ver esto. Que el arrepentimiento es una puerta estrecha. A veces se predica por muchas puertas anchas. Venía Cristo, Dios te quería de aquello. Donde yo estaba, de la prosperidad. Ni siquiera se predica del arrepentimiento. Es otra cosa. ¿No? Y si hay un arrepentimiento, solamente algo así por fuera, nada más. Y después sigue lo mismo. No procuran la santidad. No sienten un dolor cuando caen. No sienten... O sea, que... ¿Por qué? Porque no... Vos mismo, vos me contás de un líder, ¿no? Que no vamos sin nombre. Vos ellos se van a bailar. Hacen lo que quieren. Y entonces instuyen a familiares de cada otra cosa. Y después vos lo ves pensando... Son líderes ahí adentro. Y mujeres encima, ¿no? ¿Y por qué? Porque no hay arrepentimiento. A eso nadie le predica. O sea, es multitud. Hay número, nada más. Entonces son puertas anchas, o sea, ¿no? Nadie entra, o sea, por esas... Vete que la puerta es estrecha. ¿Ve? Eso se... ¿Qué pasa? No predicás el arrepentimiento. O sea, se ha sacado del púlpito. No es si se reemplaza por esas puertas que son anchas y espaciosas. Y eso es lo que sucede. Que debe haber este llamamiento, ¿no? Por supuesto, sabemos que es una obra de Dios. Pero... Sabemos que Cristo mismo... La predica que dijo... No sé si en Mateo 4.17 dijo... Arrepentido porque el reino de Dios ha llegado. Y empezó diciendo eso, ¿no? Y él, lamentablemente, vemos que es un evangelio más... Más light, más amoroso. Dios te ama. Dios tiene un plan maravilloso para ti. Vení, Dios quiere ser tu amigo. Y eso no... ¿Cómo le va a llamar a mostrarle a la persona su condición? ¿Cuál está? Todavía en un juicio. ¿Cómo le va a mostrar a la persona así? Pobre, ¿no? Que ha sido engañado esa persona. Entonces, vamos a ver a los receptores del arrepentimiento. O sea, según lo que dije. Y después explico eso que dice que lo llaman la madurez. En Tito 3.2.5 dice así... Que a nadie difamen, que no sean pendencieros sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros... Esto es mucho... Está en la confesión, en el artículo 15. Lo van a contar todos los textos ahí puestos, ¿eh? Acá lo explicamos un poco, nada más. Los mismos textos que yo tengo acá, los tengo puestos, están allá. Así que, que a nadie difame, que no sean pendencieros sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Por qué? Yo cuando levanto la voz voy a énfasis para lo que quiero voy a explicar. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y de leites diversos, viviendo en la malicia y envidia, aborreciéndole unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, de nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia para que nosotros lo hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. ¿Ah? Vemos la renovación del Espíritu Santo ahí, que opera en nosotros, y con él se manifestó su amor, no es por nosotros, sino que su amor se manifestó en Cristo, por medio de Cristo para salvarnos. ¿Eh? Pero nosotros éramos así en un tiempo. En Hechos 11 y 18, fíjate, este texto se entiende un poco más, dice así. Entonces, oídas estas palabras, callaron y glorificaron a Dios, diciendo de manera que también a los gentiles que ha dado Dios arrepentimiento para la vida. Entonces vemos que Dios, dice en Hechos 11 y 18, Dios da arrepentimiento para la vida. Él es el dador del arrepentimiento. El que se atice el trinamente y dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. Entonces sabemos que nosotros, el arrepentimiento que podemos ejercer solamente es un resultado de la regeneración, del principio de vida, o el Espíritu Santo se le quiere decir, viniendo a visitar a nosotros, abriéndonos ojos de entendimiento, pudiendo ver ahora por el Espíritu que me abre los ojos, la ley, o sea, lo que estoy, o sea, la condición, los mandamientos, puedo ver, miro a Dios, mi condición así, y yo digo, uy, ¿qué estoy? Me siento mal, le ofendí a Él, y después aprecio la misericordia en la cruz, corro a Él pidiendo misericordia. Bueno, sería algo así, pero solamente es por la obra del Espíritu Santo. Pero la confesión es como que la complicar acá, yo no sé por qué la complicar tanto, hasta uno comentarista también, o sea, pero creo que es así, yo averigué por algunos comentarios, hasta por la trilogía sistemática de Barcos también, en una parte voy a averiguar, y creo que coincide en esto que voy a decir yo, porque la confesión es así, aquellos que, artículo 1, de los elegidos que se convierten, fíjate en los elegidos, que se convierten en la madurez, habiendo vivido por algún tiempo en estado natural, y habiendo servido en la misma diversa concupiscencia y placer, y Dios al llamarlo físicamente le da arrepentimiento para la vida. Pero, ¿cómo entonces que en la madurez le llama? Que no hay gente, Dios no llama a gente, poniéndome a decir como a Tomasito a los 8, 9, 10 años, solamente en la madurez, y que hayan vivido una vida. Mirá, yo tenía un poder de apuntes sobre esto, pero si lo pudiera decir con sencillas palabras, porque, a ver si lo puedo, así sería así, la confesión, así lo que está queriendo decir, es que alguna, ah si, yo me acuerdo, yo lo resumí, a ver si lo puedo obtener acá, yo lo resumí con unas palabras, no será tan difícil, pero no sé si lo puedo entender, a ver si lo puedo encontrar, si no lo tengo con el coso de Berco, pero sería así, hay cierta, creo que la confesión quiso hacer una diferencia, la confesión bautista de 1689, con la confesión de, confesión, llama la otra, esta, de Westminster, ¿no? La confesión de Westminster, si, cuando habla de que, de las personas que están siendo, en la edad madura, ¿por qué? Porque no todos, o sea, no todos, no todos, son convertidos, o sea, así, como, algunos fueron convertidos de chicos, o sea, o ya, no sé si convertidos, si, convertidos, pero fueron llamados de chicos, hay muchos que, que, que no fueron llamados, o sea, de chicos, ¿eh? Tenemos Juanes Bautista, no sé si era un profeta Jeremías, del vientre de su madre, ¿eh? Ellos, o sea, fueron, fueron llamados, o sea, desde chicos, pero, hay otros, como, vamos a decir, Pablo, y otros más, Manancés, también puede ser, el cartelío de Filipo, ¿qué sucede? Que ellos tuvieron una conversión con la mía, yo, para mí, la conversión mía fue una conversión crítica, y cuando digo crítica, me estoy refiriendo a, a una situación difícil, o peligrosa, o en un momento crítico, ¿eh? Es donde yo, vamos a decir, experimenté el arrepentimiento, pero, creo que es por eso que la confesión hace esta diferencia, porque no todos son convertidos, o sea, desde chicos, ¿eh? No todos tienen una conversión, una experiencia, una conversión crítica, como yo la tuve, yo la tuve a los treinta y pico de años, algo así, eh, pero hay otro, ¿por qué creo que, creo esto, por qué creo, no? Puedo averiguar, si quieren, pregunten por otro lado, información, eh, pero creo que es así, que hizo una diferencia, era, por la confesión, eh, de Westminster, porque la confesión de Westminster no dice todo esto, como acá, como la nuestra, creo que los, eh, los que hicieron, nuestros hermanos, que confesionaron, o sea, de la confesión, hicieron una diferencia, porque ellos reconocieron que no todos nacen, como en esa época, en esa época, en una cuna cristiana, aquellos que tienen el beneficio, como que yo no lo tuve, de nacer en una cuna cristiana, o sea, de sana doctrina, ellos, ya de temprana, se le da, se le enseña la escritura, crecen como Timoteo, del vientre de tu madre, o sea, ha sabido las sagradas escrituras, por la cual te pueden hacer salvo, entonces ellos van escuchando, ¿y qué sucede? Ese arrepentimiento llega más temprano, entonces ya de chico, yo ya, Dios les regenera, jóvenes, chicos, y después van a hacer arrepentimiento, o sea, por medio del pecado, o sea, al ofender a un padre amoroso, pero otros como yo, por eso, creo que por eso hace la confesión una diferencia, aquello que, que ya de grande, ¿no? O sea, ¿qué sucede? Entonces, quizás quiso hacer una diferencia en eso, ¿por qué? Porque hay otros que tienen arrepentimiento en la conversión en un momento crítico, como yo, ya hemos vivido una vida, hemos tenido una vida licenciosa, durante 10, 15, 20 años, 30, y Dios nos llama ya a la madurez, no somos grandes, ¿y qué sucede? ¿qué es? Bueno, puede tener su propósito Dios, quizás su propósito era que yo tuviera muchas religiones, con el catolicismo, los pentecostales carismáticos, los testigos, y conocido otras sectas también aparte, entre todas las cosas que conozco, y para el beneficio del Evangelio puedo hablar con nosotros, decir esto, tener más luz, pero solamente porque estuvo eso, pero no sé por qué, porque las cosas ocultas se las guardo para él. Entonces, creo que por eso hizo la, creo a mi forma de pensar, hizo esta diferencia, la compresión de Londres de 1689. Creo que la diferencia que hizo fue por eso. Quería buscar, yo quería buscar algo, yo sé que en una parte, Barcos también, él la define, pero no sé si la puedo encontrar, si la puedo encontrar, la voy a compartir, pero no. Pero bien, creo que con esa posición que hice yo de mi parte, va a estar bastante bien, para que se pueda llegar a entender. Así que, el párrafo 2 dice así, Si bien no hay nadie que haga el bien y no peque, y los mejores hombres, y los mejores hombres, mediante el poder y el engaño de la corrupción que habitan ellos, junto con el predominio de la tentación, pueden caer en grandes pecados y provocaciones, Dios en el pacto de gracia ha provisto misericordialmente que los creyentes que pequen y caigan de esta manera, sean renovados mediante el arrepentimiento para salvación. Bueno, eso ya lo leímos, no sé si es que es a T7 y T10, le dice que no hay nadie que no peque, ¿no? O sea, ¿qué puede pasar? Incluso los mejores hombres pueden caer, como David, David cuando peca, o sea, el Salmo 51, Salmo 32, ¿te acordás que dice? Convierte, mente, entonces, ¿qué sucede? Que es por medio, hasta ellos, o sea, o Pedro, Pedro dijo, no te negaré, Señor, después lo termina negando tres veces, entonces, hasta los mejores hombres pueden caer en pecados, no hay nadie que está acepto de caer en pecados, todos pecamos, pero Dios en el pacto de gracia ha provisto arrepentimiento, o sea, incluso dentro del pacto hay arrepentimiento, o sea, después de ser salvo vamos a seguir pecando, pero no esto es porque, como decías vos cuando estábamos comiendo, que vos estabas, justo estabas hablando de Romanos 6.1, ¿no? Que pecaremos acaso para que la gracia hunde, y es así como vos estabas diciendo, ¿no? No es así. Entonces, vemos que el hombre no puede arrepentirse por sí mismo, porque Dios le concede ese arrepentimiento, eso es lo que estamos aprendiendo. Entonces, ¿por qué Dios le exige, habíamos dicho hoy, que se arrepienta? Si el hombre no se puede arrepentir por sí mismo, si está muerto en delito de pecado y su mente también. Y lo que sucede es que el hombre sigue siendo responsable ante Dios, y Dios nos trata como tal, o sea, ¿por qué? A pesar de que la persona perdió la capacidad de arrepentirse, ¿por qué? Porque por el pecado perdió, pero no la responsabilidad. No sé cómo buscar una analogía de esto. Sería como ver, para que lo puedan entender, porque no la quiero, es difícil. Es como que vos estás ebrio, o alguien está ebrio, va manejando, y no está consciente bien de su mente, pero choca y mata una embarazada con un chico, con un bebé, vamos a decir. Esa persona, ¿qué sucede? ¿Es responsable por lo que ha hecho? Sí, a pesar de que, ¿qué pasa? Que no tenía la capacidad, o sea, de estar consciente de lo que estaba haciendo, ¿por qué? Porque por el pecado, el alcohol que tenía, pero él sigue siendo responsable ante el tribunal de justicia. Bueno, el hombre ante el tribunal de Dios, no sé si sirve, está en su ejemplo, en la magia, Dios lo sigue viendo igual, por más que no se pueda arrepentir, porque por el pecado que tiene, no puede volverse a Dios, al menos que él lo asuelva en el tribunal, o sea, de justicia, o él le dé el espíritu, o sea, de vida a él, o sea, y lo declara, o sea, después de inocente, bueno, pero si no, el hombre no puede, se tiene que dar el espíritu de vida para que pueda hacer todo. Entonces, es así, pero el hombre sigue siendo responsable, por eso es que él lo sigue viendo igual, porque él es un Dios justo, y al ser un Dios justo no puede pasar por alto el pecado, entonces exige arrepentimiento, por eso es que muchos no entienden, ¿sabes por qué te pide esto, te pide aquello, y yo no lo puedo hacer? Entonces, aprendemos que Dios, la confesión no está enseñando de ninguna forma que en el artículo 1, que Dios concede arrepentimiento solamente en la madurez, y los chicos no se pueden llegar a convertir, nuestra confesión no está enseñando eso, está enseñando ya lo que dije, que hace una diferencia en que algunos son convertidos en la madurez, como Pablo, y otros son convertidos en la niñez, o sea, como Timoteo, que hasta vio las escrituras de tu niñez, o como Jeremia, que es el vientre de un mal, lo llama, Dios ya lo está llamando, entonces algunos son convertidos, pero creo que hace una diferencia en ese sentido. Voy a leer todo lo que tengo acá, después me voy a hacer un pequeño vuelo rápido por algunos como vercos y otros más, así voy a terminar todo lo que tengo acá puesto en un lado y voy a tratar de explicar otras cosas, espero que se hayan entendido lo que quise decir. Párrafo 3, dice así, declaración, este arrepentimiento para salvación es una gracia evangélica por la cual una persona a quien el espíritu hace consciente de las múltiples maldades de su pecado mediante la fe en Cristo, se humilla por él, se humilla por él con una tristeza que es según Dios, a humillación de él y aborrecimiento de sí mismo, orando por el perdón y las fuerzas que proceden de la gracia con el propósito y el empeño mediante la prohibición del espíritu de andar delante de Dios para deberle en todo. Entonces, ¿qué dice el artículo 3? Dice que el arrepentimiento para salvación es una gracia, es un don de Dios, eso que dice, para que, donde el espíritu te ilumina la mente y te hace ver tus maldades, entonces eso es el arrepentimiento para salvación, es el espíritu santo iluminándote tu mente y te hace ver tu pecado y mediante la fe en Cristo, viendo a Dios, nos humillamos, pero tiene que haber una tristeza según Dios, no me acuerdo si se abunda a Corintios 7 días, pero no solo termina ahí, sino que tiene que haber una abominación del pecado, nosotros tenemos que aborrecerlo, aborrecimiento de sí mismo, no me acuerdo diciendo Alejandro, aléjate de mí, Señor, soy un hombre vil y pecador, porque nos vemos nosotros, nosotros lo vemos a él y vemos nuestra condición, o sea, como, no, Pedro dijo, aléjate de mí, Señor, o como Isaías, Isaías 6, que él ve su condición y lo ve a Dios y hasta cuando, no me acuerdo si viene a su querubín, no me acuerdo que viene, toca te acordás, en el labio de él, pero él se había visto su condición, tiene que aborrecerse uno mismo, si no hay un aborrecimiento, ah, sí, como yo vi la TV, aquellos que son de otro país, no van a entender nada, pero aquellos que son de la Argentina, van a entender, hay, vamos a decir, un programa que se llama, como un amor que es dulce, que aparece, que el protagonista de ahí, que aparece ahí, le dice, a Dios le dice barbudo, y yo no, el barba le dice así, yo no lo puedo creer que alguien pueda decirle, a Dios el barba, eso no tener arrepentimiento, no sabe ni siquiera ni que es Dios, decir, ese hombre, y Dios le salve, le ruego por ese actor, que sea salvado, y pueda estar con nosotros, cantando, santo, santo, santo es él, no diciendo el barba, porque ese hombre, es una abominación, lo que le está diciendo a Dios, ¿no? y a mí me llamó la atención, pero no mucho, porque sabía que el pobre está muerto, en este pecado, y él no sabe, ¿no? pero hay que orar y no burlarse de ellos, pero, ¿qué pasa? no tener un arrepentimiento, no lo pueden ver a Dios como es, pero si ese hombre se convierte, y Dios le salve, ese hombre cuando lo vea, va a caer de rodillas, y va a tener un dolor, entonces, ¿qué sucede? con nosotros, con muchos, se burlan de Dios, ¿no? pero por eso, que el Espíritu Santo, le hace ver su condición, con el propósito, este desempeño, mediante la prevención del Espíritu Santo, de andar delante de Dios, para ver, entonces, pero no termina ahí, dice la confesión, sino que es un volverse, después les voy a explicar un poco más, entonces se humilla, sobre una tristeza que según Dios, y se aborrece a sí mismo, y la persona que hace, ora por el perdón, pero es porque nadie me dice, ahora está en relación de fe conmigo, que vas a ser salvo, para que te leo el tratadito atrás, porque si se trata de leer un tratadito atrás, yo tengo el tratadito, por el que tenemos, y se lo dejamos, no se trata de eso, ¿por qué? porque si la persona se quiere arrepentir, y la persona dice, vamos a decir, como yo he escuchado, de cierto conocido allegado que tengo, ¿no? que dijo que, bueno, ahora hay un momento, ahora hay un... y es como que, en el tratadito, y dice, voy a vivir mi vida ahora, me voy a casar, voy a hacer lo que quiero, y me voy a arrepentir dentro de 20 años, entonces saca el tratadito dentro de 20 años, y sabe la oración, como era, ah, dice que debo hacer este, me arrepiento, lamentable, perdón, pero no es así, no lo podés abrir el tratadito, no sé cuando quiera, y le hacéis la oración mágica que está, nosotros le damos el tratadito como una guía, nada más, o sea, pero no es porque, obra así, porque vos leas lo que está atrás, porque lo podés leer cuando quiera, lo leo en el baño, cuando sepa morir, usted va más corto y medio, dame el cajón, yo que estoy tratadito, que yo lo voy a leer, no, no, pero así, Dios que tiene poder, Dios es soberano, Dios le da vida a quien quiere, también usa los medios de gracia, utilizar la ley, el evangelio que es poder, el predicador, lo que sea, la película que está acá, porque estamos predicando ahora, pero él opera como quiera, a mí nadie me predicó, aquellos que no me conocen, a mí nadie me predicó, nadie, nadie, y de todos los que dicen que son cristianos, que están alrededor mío, nadie me predicó, ¿y cómo fuiste salvo? Por la gracia de Dios, aunque no lo crean, a mí nadie me predicó, nadie, creo, creo, porque como dije, opera en el lado subconsciente, y yo no sé cuándo fue, creo cuando escuché una predica, como la que yo estoy haciendo ahora, que un hermano la subió a internet, y de otro país era, no era de Argentina, y si no me equivoco, era Salmo 51, cuando muestra, el pecado que había hecho David, y yo fue ofendido, y yo digo, ¿pecado? digo, arrepentimiento, decía yo, yo no tenía un papelito, renuncié, ya entregué mi corazón a Cristo, yo le di la oportunidad, de él que entrara en mi corazón, porque estaba golpeando, cuando yo entendí, que como arrepentimiento, de que yo los vendí, y yo buscaba mi Biblia, aquellos que me conocen, de una Biblia chiquita, de los de Gedeón, que me la regaló mi señora, me dijo, para que Dios te hable, hasta el día de hoy, la tengo toda marcada, y Dios me habló, como no lo notó ya en la Biblia, me mostró por su santa palabra, por ahí se le ocurrió subir, una predica a internet, increíble, como Dios obra, y ahí empezó el ministerio este, que está por parte de mi señora, que ella me fundió a hacer esto, y gracias a ella que por ahí sigo, si no por mí, ya me hubiera ido, entonces, por las cosas que veo, como se están extraviando, entonces sigo por muchos, que a veces comentan, y te dan palabras de aliento, por las predicas, pero se trata así, que la persona obra, pero después que obró Dios de corazón, después que vio su suciedad, no porque leyó un pozo, sino porque la persona de verdad entendió, en la mente, lo que Dios le ha mostrado, entonces, ¿qué más podía poner? Cuando yo estaba allá, en esas iglesias carismáticas, generalmente le voy a contar rápido, generalmente se lloraba, si vos no llorabas, por ahí el prejuicio no te lo ha tocado, y eso no es tanto, no es necesario, hay otros que lloran, yo por un par de veces, yo creo que no sé si pasó, me parece que lloré, cuando me sucedió una cierta cosa, pero esas son cosas, por eso son cosas, no quiere decir que, uy, te haya arrepentido, porque cuánto conozco yo que lloran, y no sucedió nada, porque no ha obrado, solamente su sentimiento por fuera, no debemos confundir, lo que es por fuera, con la obra que Dios ha hecho internamente, solamente su arrepentimiento, tal vez sea un resultado de adentro, que ha obrado Dios, pero no quiere decir que ese sentimiento, sea que se ha arrepentido, de verdad llorar, el cocodrillo tiene lágrimas, cocodrillo, no puede llorar, pero es aquel preso que se va a morir, y se va a morir, porque si es el pecado, no, no, y llora él, pero no está llorando, porque hizo mal, que no quiere morir, nada más, tiene miedo al castigo del infierno, entonces llora por eso, pero no hay un verdadero arrepentimiento, por lo que hizo, lo que mató, lo ofendió a un Dios santo, y no hay un verdadero arrepentimiento, por su delito, por lo que es culpable, ante el tribunal de Dios, no, es porque viene al infierno, y grita como un ladrón, como alguien que va a ser sentenciado, y llora, nada más, eso no es arrepentimiento, por eso es que me parece interesante este estudio, y que podamos saber, que es el arrepentimiento, a ver como podemos entender, bueno, hemos llegado a una parte, donde, lo voy a tratar de hacer lo más rápido que puedo, me tengo varias cosas, y en esta tenía la confesión, que dije en la pregunta 87, donde se hace, pero, vamos a ver, voy a tratar de explicar, algo como podamos entender, el arrepentimiento, hay un pastor, no me acuerdo de este nombre, cual es, yo no sé que lo tenía por ahí, que él diseñó, si lo pudiera tener, lo digo, porque no lo quiero decir, ah, es mío, nada de lo que es mío, nosotros vamos aprendiendo, ¿no? Pero él diseñó, algo parecido como un árbol, como una analogía de un árbol, para poder explicar bien, lo que es, lo que es el arrepentimiento, yo por supuesto no lo voy a explicar, sistemáticamente el arrepentimiento, por textos bíblicos, hay muchos estudios sobre esto, ¿no? Yo voy a hacerlo con palabras sencillas, para que se puedan entender, si no no terminamos más, él lo dibujó, tipo unas raíces del árbol, después el tronco, las ramas, y los frutos, pero para que se puedan llegar a entender, más o menos, sería algo así, las raíces vendrían a significar, la convicción, del pecado, así como opera el arrepentimiento, o sea, la convicción del pecado sería, pero no solo termina, en la convicción del pecado, no solo, sino que, la persona experimenta, la misericordia, de Dios, o sea, pero ¿dónde es la misericordia de Dios? es en Cristo, entonces la persona tiene que sentir un verdadero sentimiento de su pecado, se tiene que volver, y esto es el arrepentimiento, para que se pueda entender, convicción de su pecado, de lo que ha hecho, pero no solo ahí, dice, me quedo así, ya está, bueno, ¿y? ¿qué pasa? y vos que no se vuelve nunca, le voy a preguntarte, sí, 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 verdad, soy un pecado, soy un pecado, ¿y? pero uno no dice, ¿qué haremos? ¿qué haremos? ¿eh? ¿usted sabe creer en el nombre del Señor Jesucristo? No hay nada, no hay que no suceder nada, no hay un volverse a Dios, y el arrepentimiento de eso, venía a ser en el hebreo, a ver, después me voy a explicar un poco en el griego más, pero es un volverse, no hay un volverse, para experimentar la misericordia de Dios en Cristo Jesús, este terreno, donde es plantada esta semilla, vamos a decir, el Espíritu Santo, la regeneración, para que obra la conversión, o sea, la vida nueva, vamos a decir, y de Dios viniendo a nosotros, esto es para lo más sencillo, la vida de Dios viniendo a nosotros, para que nosotros tengamos vida, y podamos correr a Él, para no decir, regeneración, conversión, pero es implantada en el corazón de la persona, en la mente de la persona, entonces esta persona, después, hace los frutos, o sea, se aleja del pecado, ve su condición, se aleja, pero no solo se aleja, todo eso también, para no perder tiempo, está ahí en el catecismo, yo lo estoy explicando, o sea, con palabras más, un poco más, lo que dice la pregunta 87, algo así sería, pero, se aleja del pecado, pero no solo que se aleja, nada más, se vuelve a Dios, se aleja, pero es con volviéndose a Dios, porque tiene, me voy a decir si lo dejo, y qué hago, después viene otra cosa, me tengo que volver, yo no hago malo, con algo bueno, y es irme a Dios, y termina ahí, no, sino que viene, hacéis, frutos de digno de arrepentimiento, y ahí viene la obediencia, y empezamos a orar, y a poder obedecerle a Dios, pero por qué podemos obedecerle, por todo el trabajo que Dios obró en nosotros, en nuestras mentes, espero que se haya podido entender, esta un poco de analogía, de ser los frutos de carácter de arrepentimiento, porque es largo de explicar, y esto no termina ahí, fíjate que en el 1 Tessalicencio 1.9, yo busqué, y dice así, porque ellos cuentan, dice Pablo, porque ellos cuentan de nosotros, cuál entrada tuvimos a vosotros, y cómo os convertiste, o sea, os volviste, o sea, sería la conversión, de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, entonces, ¿qué es el arrepentimiento? no se gana el arrepentimiento, nada más, sino que se vuelven de los ídolos, se convierten, dejan esa idolatría, que ellos estaban perdiendo el tiempo con esas cosas, y se convierten a servirle ahora a Dios, con toda la mente, con toda el alma, con todo el corazón, con toda su vida, entonces, ¿arrepentimiento qué es? Ah, me arrepiento, que hago estas cosas, nada más, no, yo me tengo que arrepentir, pero después mi vida tiene que estar enfocada, corriendo hacia mi padre, que me está esperando, entonces, el arrepentimiento es eso, es dejar, luchar, contra, contra, los deseos de la carne, y quizás que van a estar continuamente, ¿no? Y tenemos la seguridad de que Dios nos va a perdonar, incluso cuando después que somos sus hijos, porque tanto cuando seamos, somos, todavía no hemos entrado a la familia de Dios, o cuando ya estamos dentro de la familia de Dios, sabemos que dice, no me acuerdo si estamos en 51, 17, me dice que un corazón humillado y arrepentido, jamás Dios despreciará, entonces, eso es lo que Dios busca, un corazón humillado y está arrepentido, yo te acepto, le doy una oportunidad a Jesús, eso no sirve, lamentablemente, esos conflictitos, esas cosas, por más de alguna intención que llegan a entender, no sirven, no sirven, porque fíjate que hay iglesias que, no sé cuántas le exigen, incluso alguna, que traigan 3 o 4 por mes, o no sé cuánto, decime de esos, vamos a decir, si son 5.000, cada uno lleva 2, vamos a decir, por mes, 2 por año, imagínense, son 5.000, ¿cuánto haces en 50 y pico de semana? No tendría que haber hace años 5.000, tendría que haber, vamos a decir, 10.000, 100.000 personas, si llevas, pero ¿dónde están las personas esas, adentro de la iglesia? No están, ¿sabés por qué? Porque nunca se arrepentieron, hicieron solamente una relación de fe en la campaña, prometieron esto, levantaron su mano, pero como no hubo un arrepentimiento, nunca lo ves en la iglesia, vos lo tenés que estar invitando el domingo, que vengan, o ir buscándolo, no tendría que andar buscando, o sea, el espíritu de vida, que vida adentro, ya necesita escuchar la palabra, viene y se congrega, esté bien o está mal, sabe, lo que haya pasado, yo necesito de la palabra de Dios, que ir a escuchar la palabra de Dios, no importa la situación, entonces, ¿por qué? Porque esa persona tiene el espíritu de Dios adentro, necesita, necesita, pero ellos no, porque como no hubo nacido nuevo, fueron como flexibles, Y eso es lo que sucede, y hay algo que yo expliqué, para ver si hay una diferencia, que es la atricción, eso es lo que en la iglesia católica se enseñaba a nosotros, que es la atricción, la atricción solamente es un mero remordimiento, y es un falso arrepentimiento, yo no sé si lo podríamos decir como Judas, que le decía, se arrepintió, pero de verdad no reconoció la misericordia de Dios, en Cristo Jesús, porque el verdadero arrepentimiento es como Pedro, Pedro pecó, lo negó a Cristo, lo negó a Cristo, Cristo dijo, aquel que me niega, yo lo negaré, y Pedro lo negó, pero ¿qué pasa? después hubo arrepentimiento, ¿te acordás? cuando va, le pregunta tres veces, y encima, bueno, lo arrepiente, se arrepiente, y ese sí se arrepintió, pero el otro es solamente un mero remordimiento, algo que dijo que está hecho mal, y eso vemos, en la palabra del fariseo republicano, en Lucas 18, 9 a 14, podemos ver el falso arrepentimiento del fariseo, ahí, y el pobre hombre lejos, tenía de verdad una constricción en su corazón, o sea, es diferente la constricción, él de verdad sentía un arrepentimiento, era ni digno de entrar ahí, estaba desde lejos, en cambio el fariseo, era una orgullosa que estaba dentro de su, ¿qué sea? algún oficio del arrepentimiento, o sea, para que lo podamos entender, es así, vamos a ver 8 cosas rápidas, primero, los frutos del arrepentimiento, después de que ustedes lo escuchan, o lo vemos fuera del culo, uno, yo lo voy a decir rápido, uno, ver su propia suciedad, o sea, yo veo mi suciedad, todo iluminado por el Espíritu Santo, ¿no? ¿qué hago? termina ahí, no, yo me tengo que humillar ante Dios, un corazón constituido de humillado, Dios nunca despreciará, me siento indigno de Dios, como que, aléjate de mí, señor, o como este publicano, que estaba lejos, no se sentía hasta el llegado de la presencia de él, por la forma que está, yo no estoy vestido bien, o como un presidente, vos te dirías y todo suyo, no, no soy digno de entrar a este lugar, entonces, que ya va, sí, yo soy el rey del rey, yo soy el hijo del rey, y ellos se sienten, habla de mí, se predica mucho de la autoestima, del campeón que hay en ti, y se acaricia mucho a las cosas, no, nosotros, todo lo contrario, nosotros nos vemos en otra condición, que cómo es posible que Dios, que cómo es posible que Dios haya, lo único que encontramos es la gracia de él, obrando en nosotros, pero no hay nada, y hoy se predica mucho de eso, de la autoestima, de los cosas buenos que hay en ti, entonces no, nosotros entendemos que hay un, eso, un dolor por el pecado, por lo que hemos cometido, y lo que seguimos cometiendo, y nos aborrecemos, este pecado, debemos aborrecerlo, nosotros, incluso a nosotros mismos, porque hemos caído, después de haber pecado, y buscamos que, de la propiciación, esto es lo que hizo en lugar, Cristo por nosotros, ¿no? el sacrificio, cuando venimos, y cuando después también, porque, fíjate que, no sé más, ¿cuál es en 1 Juan 1.9? y dice que, nosotros si pecamos, abogados tenemos, entonces, quiere decir que seguimos pecando, entonces, ¿y qué hacemos? después que pecamos, y decimos, ya está, ¿qué pasa si la mente te va a decir, o alguien te va a decir, y bus, ¿cómo es posible, vos? aquel capaz, pero bus, y si, o quizás tu misma conciencia, te acusa, ¿cómo es posible, que caigas todavía? ¿qué pasa? si te acusa, o como dice 1 Juan, no tengo tiempo de ir, es porque de verdad, no estás descansando, en el sacrificio de Cristo, estás confiando en que, en lo que vos hiciste, en tus fuerzas, pero si confiamos de verdad, en que Cristo, perdonó todo nuestro pecado, todos, eso que uno quiere decir, como decías vos, ah, entonces, vea, pequeemos, que no pasa nada, no, no, es que cada vez que caigamos, pecamos, vencidos, por entre la lucha de la carne, el espíritu, Galatas 5.17, ¿qué sucede? vamos a tener que ir y descansar en la cruz, y confiar, eso es tener fe, el justo por la fe, vivirá, no vivió, seguirá viviendo por fe, y seguirá caminando, ¿para qué? ¿para qué no se va la gloria de él, que él puede seguir? Ah, yo ya creí, ahora, yo ya estoy glorificado, no, no creemos, creemos que, lamentablemente, hasta que nos lleguemos hasta el final, vamos a asustar nuestras manos, nuestras pies, debemos confiar en Cristo, y abandonar, o sea, tiene que haber una lucha para abandonar, la vida vieja del pecador, entonces, eso es, más o menos, lo que, debemos descansar en Cristo, o sea, la seguridad del pecado de él, ¿no? Mirá que yo recién fui por el párrafo 4, y dice, hasta el 5, todavía no termino lo otro, ¿podés creer? El párrafo 4 dice así, puesto que la arrepentición, ha de continuar a lo largo de toda nuestra vida, debido al cuerpo de muerte, y sus inclinaciones, es por tanto, el deber de cada hombre arrepentirse, específicamente, de los pecados concretos que conozca, ¿eh? A ver si lo puedo hacer rápido, con base bíblica, Mateo 5, 4, dice, bien, adentro a los que lloran, porque ellos recibirán la consolación, no solo lloran a la puerta del reino, continúan llorando, y esto es lo que dije recién, en 1 Juan 1, 9, si consideramos nuestros pecados, él es fiel, y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad, entonces, continuamos arrependiéndonos, de toda nuestra vida, ¿por qué? Porque, al hablar de nuestra vida, que dice la confección, que vive el cuerpo de muerte, porque yo fui regenerado, del espíritu, porque yo he visto en este cuerpo, el miserable hombre de mí, que yo estoy como atado, todavía a este cuerpo, sujeto a este cuerpo, hasta que este cuerpo se mueve, me da otro cuerpo glorificado, porque en el espíritu fui, en el espíritu fui glorificado, pero este cuerpo estaba muerto, del delito y pecado, o sea, está de cuerpo, pero debo, debo santificar mente, espíritu, y el cuerpo también, debo, como miembro de justicia, es mi deber, por más que el cuerpo, la carne se quiera arreglar, es mi deber también, que sea miembro de justicia, no va a ser como antes, ya el espíritu y la carne no peca, no, también, como dice el tensual de ciencia, todo el cuerpo, toda nuestra mente, debemos luchar, para eso, o sea, en la fuerza de Cristo, que nos ha dado fuerza, entonces, debemos hacer eso, y la confesión dice, debemos arrepentir, por lo tanto, el deber de cada hombre, arrepentirse específicamente, de los pecados concretos que conozca, ahí está nuestra, de esta confesión, por los pecados concretos que conozca, vos debes conocer tu pecado, cuando sos débil, cuando yo soy débil, ¿por qué? porque si no, ¿cómo vamos a pelear con un enemigo, que no conocemos? no podemos, yo cuando practicaba, hace muchos años, un sistema de artes marciales chinas, el Kung Fu, yo miraba video, como peleaba otro estilo, el Jig Wun Do, como peleaba el Jig Jis, como peleaba el Karate Do, como peleaba el estilo del mono, la tigre, y yo miraba a mi adversario, para poder ver si tenía, o bueno, hacíamos un torneo de Kung Fu, para poder ver con quién me enfrentaba, pero si yo no sé el pecado, no conozco mi pecado, y no sé, las mismas estrategias, que él me utiliza, para hacerme caer, ¿cómo me voy a escapar, esa estrategia que él me pone? me pone trampa, zancadilla, un golpe de acá, entonces no voy a poder salirme, entonces debemos conocerlo, la confesión no enseña eso, ¿eh? así que, espero que se hayan entendido, quería, el párrafo 5, que es el último, es así, de párrafo 5, la prohibición del arrepentimiento, la declaración dice, tal es la prohibición, que Dios ha hecho a través de Cristo, en el pacto de gracia, para la preservación de los creyentes, para la salvación, que si bien no hay pecado tan pequeño, que no merezca la condenación, no hay sin embargo, pecado tan grande, que acarrea la condenación, aquello que se arrepienten, lo cual hace necesaria, la predicación constante, del arrepentimiento, en palabras sencillas, sería, si hay algo con textos bíblicos, que Dios ha previsto, o sea, a través de Cristo, que en el pacto de gracia, para la preservación de nosotros, para la salvación, porque muchos creen, aunque uno crea, que la salvación se pierde, pero no se pierde, la salvación, porque si depende de mí, que yo peco, y yo pequé, perdí la salvación, entonces no creemos eso, creemos que, Dios ha, en el pacto de gracia, o sea, para la preservación de los creyentes, o sea, Dios ha probado esto, en Cristo Jesús, perdón, por el pecado que vamos a seguir cometiendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que bien, no hay pecado, sea pequeño, o grande, o sea, cuando ya hay pecado, es pequeño, es chiquitito, dice esto, pero ese pecado, es pecado, entonces, la confesión dice, que no hay pecado, ni pequeño, ni grande, ¿qué pasa? Que ocurre condenación, pero, aquellos que se arrepienten, hay perdón, y por eso es que es necesario, dice la confesión, que dice, que la confesión dice, lo cual hace necesaria, la predicación constante, del arrepentimiento, por eso muchas veces, predicamos, acá, incluso dice, pero él predica el arrepentimiento, ¿por qué? Yo ya fui salvo, una vez le dije a uno, yo me voy a dejar salvo, y yo no dejo predicar a mi mujer, le decía, le dejo predicar a mi mujer, para no pagar la bendición, me acuerdo que me decía, y yo lo quedé mirando, y yo le hablé, pero se le seguía el arrepentimiento, yo ya me arrepentí, y no entendí dos cosas, ¿cómo él no se seguía arrepintiendo? o sea, porque yo me tengo que seguir arrepentimiento, que durante toda mi vida, y cada día, o cada hora, me tengo que arrepentir, y qué sucede, y él no se arrepentía, y otra cosa que no entendía, que decía que no pedía, ¿cómo no le dejaba predicar, para no perder bendiciones? Dios no te da bendiciones, porque te portes bien, eso sería ley, Dios te da bendiciones, porque es bueno y misericordioso, y otra cosa que no entendí, de esa cosa, es que, ¿cómo era? Ah, de que él no estaba casado, y al estar vacío, vamos a decir, por el encargo, no está casado, ¿cómo está predicando? Entonces no hay arrepentimiento, ¿cómo puede estar predicando, si encima no estás casado, está teniendo relación, o sea, vamos a tener estrés de la mente, y uno dice, ah, pero yo me estoy por casado, sí, pero no te salís, porque estás viviendo, no que caíste, una vez, una hora, dos, o media hora, estás viviendo, vivís, entonces no podés, entonces, ¿qué pasa? como no hay arrepentimiento, se hacen las cosas así, en Salmo 130, versículo 3, dice, si miraba a los pecados, ¿quién no señor podrá mantenerse? Si Dios mira, te mira a vos, me mira a mí, yo no me podría mantener en pie, dice el salmista, ¿quién? ¿quién se puede mantener, dice el salmista? Nadie, porque en sus ojos, dice, no pueden ver el mal, si me mira a mí, yo soné, ¿sabes por qué? porque me ve en Cristo, en lo que es en Cristo, ¿ah? Bueno, hay muchos textos más, eh, tenía para hablar, o sea, de los pecados veniales, inmortales, o sea, la alfemia del Espíritu Santo, bueno, la alfemia del Espíritu Santo, era un problema que tenía Juan, ahí, o sea, no, porque había, pero no tengo mucho tiempo de hablar eso, o, hay otro que tenía para hablar también, con dar el pecado de muerte, porque ya que estamos hablando del arrepentimiento, del pecado, que Juan dice que no se pida, que es pecado de muerte, bueno, creemos realmente que, hablaba de la Deidad de Cristo, viste que, por lo que dice todo, siguiendo toda la, la epístola, que viene primero de Juan, estaban negando la Deidad de Cristo, ¿no? Y bueno, eso era el gnosticismo, o sea, aquello, que había en esa época, ¿no? Y bueno, el día de hoy también, creemos que es por eso, ¿no? Pero él decía que, no, 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 no se, orare. O sea, vemos que el arrepentimiento y la fe, van juntos, ¿eh? Quería, ver algo antes de terminar, esto para aquellos que, que de verdad están interesados, voy a decir algunas cosas difíciles, después, más difíciles, para algunos, ¿no? voy a hacer una pequeña, pero una pequeña bola de pájaro, lo que convenza, en su tecnología sistemática, la conversión, Luis Berkhoff. Él habla de la conversión, la define así, la define como aquel cambio, operado en la vida consciente del pecador, por medio del cual se regresa del pecado. Él lo define así. Cuando él habla, en los términos bíblicos, para designar la conversión, tanto en el Antiguo Testamento, no usa las palabras que incluso usan, ¿no? Que es Nachan, Shui, y todas esas palabras, pero en sí, en el Antiguo Testamento, lo explica, todo el día es un mini resumen, que es un volverse, solamente, un volverse hacia alguien, y en el Nuevo Testamento, la mejor forma de encontrarlo, es que es, vendría a ser la conversión, en el Hijo Prudy, cuando ese me levantaré, e iré a mi padre. Cuando también habla, en el Nuevo Testamento, cuando hemos encontrado la palabra, metanoía, ¿eh? Que es, esa palabra, también está unida, con otras palabras, la palabra metanoía, vendría, está compuesta por, por la palabra meta, y knows, ¿eh? Que también con el verbo, ginosco, o ginosco, ¿qué quiere decir todo esto? Se refiere a conocer, o sea, se refiere a la vida consciente, de la persona, ¿no? En sí, vendría a ser, hay un cambio, vamos a decir, de mente, ¿no? Pero este, este cambio de mente, sucede, es una regeneración intelectual, y moral, ya vimos al principio, cuando yo decía, pero ¿cómo puede suceder? Tito 1 piensa, dice que nuestra mente, está mal, ¿eh? Lo que sucede, es que ya explicamos, que 2 Timoteo, 2 Timoteo 2,25, cuando lo utilicé, no me acuerdo, si dice que, hemos visto que el Espíritu de Macedumbre, quizás Dios, le conceda arrepentimiento, entonces, Dios conceda arrepentimiento, dentro de la mente de él, esto sucede internamente, esto no termina solamente así, sino que, esto tiene que haber, una repugnancia, un asco, perdón, un asco, que vendría a ser una adversión, ¿no? por lo que estamos haciendo, entonces, no solamente el arrepentimiento, un mero elemento emocional, no es algo, ah, si me arrepiento, tengo información, de que es malo, de lo que hice, bueno, me arrepiento, si, 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 eso no es, el arrepentimiento, no, no, no es, y esto va, no solamente arrepentimiento, sino que, va enfocado, o sea, metanoía, en un cambio, o sea, en volverme, hacia algo, en lo que habla también, la conversión, habla de conversiones nacionales, que eso yo no le di mucha importancia, porque habla, para mostrar lo que es la conversión, el arrepentimiento, cuando Israel se vuelve, hacia Dios, arrepentido, bueno, muestra en el antiguo testamento un poco, me pareció más interesante, la conversión verdadera, cuando hablaba, que es la conversión verdadera, y eso si, me pareció interesante, en algunas partes, donde él hablaba, que la conversión verdadera, se nace de una santa tristeza, y desemboca en una vida de devoción a Dios, y 2 Corintios 7, y ya lo sabemos, o sea, si no, lo buscan, que es un texto muy, como la tristeza según Dios, produce ese arrepentimiento, ¿no? ¿Por qué? Pero la otra no es tristeza según el mundo, nada más, y dice así nada más, pero no pasa nada, pero la verdad, que la tristeza según el Dios, sí, pero es un verdadero arrepentimiento, algo así me parece que dice, según el interés este día, entonces, hay, la conversión tiene dos lados, la conversión, uno activo, y uno pasivo, no se preocupe, ya dije aquello que están más interesados, ¿no? O sea, después lo cierro esto con algo sencillo, pero él explica la conversión activa y la conversión pasiva, la conversión activa es así, es el acto de Dios, por medio del cual, él hace que el pecador sea regenerado en su vida consciente, para volverse a Dios con arrepentimiento y fe, entonces, ¿cómo lo podríamos explicar lo que dice? vendría a ser así, la conversión activa, es la que Dios opera, Dios pone el querer y hacer, sería Filipenses 2.13, para que la persona, él, Filipenses 1.16, también me parece que dice, él empezó la buena obra, ¿no? y la culminará, entonces, él es el que hace, el que, le da, vamos a decir, principio de vida, lo regenera, para que la persona se pueda volver con arrepentimiento, y con fe hacia Cristo, y la conversión pasiva, vendría a ser el acto, o sea, consciente ahora del pecador, del pecador, de su estado, porque ha sido regenerado, por medio por el cual, él, mediante la gracia, él, se vuelve a Dios con arrepentimiento y con fe, esto es la parte que haría el hombre, pero en sí, el hombre no coopera en nada, mucho dice, que coopera, si le llamamos, como dice Calvino, cooperar, o sea, el acto, no me acuerdo si él decía, de que una persona, una vez que tiene vida, y es consciente, porque ha sido regenerado, y se vuelve a Dios, bueno, sí, le podemos llamar a cooperar, pero por qué ella ha tenido vida, y Dios le dio vida, nada más, sino que, ¿en qué va a cooperar? Entonces, sería, no podemos, si toda la gloria sea para Dios, no podemos, así como tenemos nosotros, para decir, no por obra, para que nadie se gloríe, sino, por una pequeña parte, de mi contribución, que yo hice después, no, imposible, ¿eh? ¿Qué más podría poner? O sea, a ver si tengo más para, quería poner un poquito más, él habla un poco también, de la conversión, marcado, un principio consciente, o sea, del desechamiento, del viejo hombre, ¿no? Y huir del pecado, la estima del hombre, luchar por la santidad, y habla muchas de esas cosas, ¿no? Es como sacar nuestra vieja ropa, tirarla, ¿no? Que la había lavado, sino que la desechar, la tirar, y ser vestido con una nueva, con una nueva, eh, ropa, ¿no? Y él lo definió así, que ya lo dije desde el principio, el arrepentimiento, lo definimos como aquel cambio operado, en la vida consciente del pecador, por medio del cual, se regresa del pecado. Había algo que yo quería aclarar, o sea, ahora, eh, para, que esto me parece muy importante, eh, hay, los elementos del arrepentimiento, espero que se pueda llegar a entender, yo sé que va a ser un poquito difícil, pero me parece muy importante, explicarlo, hay un elemento intelectual, un elemento emocional, y un elemento volitivo, ahora lo explico, el elemento intelectual, vendría a ser así, donde, la persona, eh, vamos a decir, tiene conciencia de sus pecados, ya lo expliqué, ¿no? Esto es para algunas personas que están interesadas, un poco más difícil, la palabra acá, que me aparece en la Biblia, es, pygnosis amartia, que dice conocimiento del pecado, cuando la persona tiene conocimiento intelectual, por su mente, ¿sabía que ha violado la ley de Dios? Uh, no, no sabía, no había información, entonces tiene conocimiento intelectual, hay pygnosis amartia, conocimiento del pecado, pero yo hice una relación de entrega, nadie me dijo, de que a mí, yo, entonces, ahí la persona recién, tiene, ¿qué pasa? que eso no termina solamente ahí, si la persona tiene solamente, un miedo, un temor al castigo, eso no, no, no sería, un verdadero envertenimiento, sino que solamente tiene miedo a que lo castiguen, ¿hm? Como el chico que está esperando, que se mandó la macana, está esperando que papá venga a las 8 de la noche de trabajo, pero no se arrepiente, tiene miedo a que papá venga a la charla en la cola, ¿por qué? Pero no hay arrepentimiento, hay miedo al castigo, entonces, hay otra parte, que es un elemento emocional, y este es un cambio de sentimiento, que se manifiesta en tristeza por el pecado, que es cometida contra el Dios santo y justo, y esto lo vemos en Salmo 51, ¿ah? ¿por qué? Porque la palabra, sí, escuché, que es, Meta Meloimai, y esto es acompañado, o sea, si es acompañado por una palabra que es, Luque Catateu, que quiere decir, tristeza de Dios, esto lo tiene que buscar en 2 Corintos 7.10, pero si esto no la acompaña, esta palabra, y aparece, Luque Teu Cosmó, que es la tristeza del mundo, esto nos vendría a ser un arrepentimiento verdadero, y el último es un elemento volitivo, ¿qué vendría a ser eso? O sea, el anterior vendría a ser como una consolación de uno mismo, no hay nada, así se pudo anteriormente en el anterior, que era un poquito difícil, y el punto C, que es el último, es un elemento volitivo, que esto vendría a ser, vendría a ser cuando la persona, cambia, o sea, vamos hablando de metanoía, y va por un lado y se vuelve, se vuelve del pecado, y vuelve a buscar, o sea, se vuelve hacia Dios, a buscar el perdón de Dios, y la pureza, en el capítulo 51 podemos encontrar mucho esto, ¿no? Y esta es la palabra, o sea, que la podemos encontrar en la Biblia por metanoía, en Hechos 2.28, y Romano 2.4, es así, eso tendría que ser más o menos lo que, más o menos los elementos que juega, ¿no? La persona tiene que tener, la información, se debe contristar por el pecado, y devolverse, ¿por qué expliqué esto? Ahora le expliqué en sencillas palabras, para que se pueda entender, porque por ahí muchos no lo entienden, ¿qué sucede? Ya termino, ya sé que me pase, sucede esto, ¿cómo se predija un falso evangelio? Un evangelio de él, ¿vos te crees que iba a estar una hora o veinte, como yo estoy hablando? No, o sea, hace rato que no quedó nadie, se fueron, pero ¿qué sucede? Como no hay predicadores que prediquen de esto, ¿qué sucede? Siempre le digo muy light, suavecito, así la gente le molesta que le des todas estas cosas, entonces la gente no sabe, el problema es el día del juicio, y hay aquellos que hicieron eso, entonces ¿qué sucede? Tiene que haber información, ¿y cómo hay información si nadie les predique? Tiene que haber un elemento emocional, ¡oh, ofendió a un Dios! Y sigo sufriendo, y voy a seguir sufriendo, yo sigo sufriendo, cuando peco, ¿y qué sucede? Pero me quedo ahí, ¡uh, sufrí! Bueno, está bien, está bien, sufrí, para que abunda la gracia, No, debo correr a Dios constantemente, volverme a Él, entonces esos tres factores tiene que haber información, el pastor siempre tiene que estar predicando, la palabra, el arrepentimiento, y es así, pero si no hay nadie que predique, nadie que enseñe estas cosas, como siempre les digo, que yo los tengo cansados, así estamos, porque nadie se atreve, uno quiere hablar, son muy contados, por lo menos acá en Argentina, ¿no? Así que, el autor de la conversión no es el hombre, el autor de la conversión es el Señor, o sea, es Dios, fíjate que en Salmo 84 dice, restarnos a Dios de nuestra salvación, Jeremías 31, 18 dice, conviérteme y seré convertido, ¿eh? Y en primer, ya lo vi, en Hechos Consiguientes dice que Dios ha conseguido arrepentimiento a los gentiles, entonces, ¿cómo podemos definirlo esto? El arrepentimiento, podríamos decir así, que ese es el nuevo principio, o sea, de vida implantada, en el hombre regenerado, ¿eh? Y esto no solamente termina, no desemboca en una acción consciente, o sea, nada más, de que es el poder del hombre, sino que es una influencia, por la cual el Espíritu Santo, nos ilumina a nosotros, y nos hace que vayamos a Cristo, ¿eh? No me acuerdo si en Juan 6,44 dice, nadie puede venir a mí, si el Padre que me vio no lo enviara, ¿no? Entonces no se puede, enseñar de otra forma sería como enseñar el arminianismo, o el literalismo, o como estaban llamados católicos, o otros de esos lados, ¿no? No sé si entendió lo que es la regeneración, y la conversión, o sea, ¿cuál es la diferencia? La regeneración, ya lo dije, que es el principio de vida, nuevo implantado, o sea, en la regeneración, y esto convierte, o sea, es una expresión activa, o sea, ¿qué sucede? En la vida consciente del pecador, una vez que se ha convertido, ¿qué sucede? Vendría la conversión, entonces es lógico decir que, que la conversión sigue la regeneración, ¿se puede entender? ¿eh? Sería algo así. Bueno, después podríamos hablar un poco de la fe, pero ya, no la quiero complicar más, porque ya, ya bastante sé que le he hecho doble la cabeza, miren, si no lo han entendido, lo voy a cerrar con esto, con el catecismo, ¿qué es el arrepentimiento para vida? El arrepentimiento para vida, es una gracia salvadora, o sea, proviene de Dios, por el cual el pecador, teniendo un verdadero sentimiento de su pecado, o sea, ahora yo tengo consciente, no es que le dé una oportunidad a Dios, tomo mi decisión, sino que se me hace consciente, a mí, de mi pecado, pero no solo eso, sino que conozco que ahora hay perdón en Cristo Jesús, o que la misericordia que Dios ha provisto, la justicia, y con dolor y odio, ¿eh? Ah, sí, tomo mi decisión de fe, bueno, bueno, no lo haría conmigo, no, tiene que haber un dolor y un odio, por lo que he hecho, lo ofendido, tiene que haber eso adentro, se convierte, convertir no quiere que yo me convierto, la palabra, ya vimos en el hebreo, y en el griego, metanoia, que convertirse es que Dios opera en mí, por el Espíritu Santo, y me vuelvo a él, porque nadie puede ir a Dios, si no aquel que le mandó a Cristo, se va a ir a nuestra jere, cuando Cristo vino, ¿qué dijo? Seguidme, le dijo, se lo llamó a cada uno de ellos, y ellos se levantaron y siguieron, ¿eh? Entonces, ¿qué sucede? Y se vuelve, con la plena determinación para alcanzar una nueva obediencia, termina ahí nomás, me vuelvo a Dios, escucho predicas y ya está, no, es con el fin de qué, de hacer fruto de arrepentimiento, de obediencia para Dios, vivir una vida santa y pura hasta cuando venga, por supuesto, que Sataná, la carne, el pecado, y tantas cosas que ha visto, porque estamos todavía en el que es y todavía no es, viviendo acá, entre la trigo y la cizaña, por supuesto que se nos va a hacer difícil nosotros, pero tenemos la esperanza, de que aquellos que han confiado en Cristo, que han venido a todo él, podemos seguir confiando en él, y perdón nuestros pecados. Amado Padre, como más costumbre, me he pasado quizá media hora más, no lo digo con remordimiento, lo digo gozoso, porque ha sido para la edificación de su pueblo, tiene 24 horas del día, creo que muchos de nuestros hermanos cristianos, las invierten en otras cosas, pero hoy estamos gozosos porque venimos a comer, y a llenar nuestro espíritu, para saber que durante la semana, podemos contar en Cristo Jesús, que hay abundante gracia en usted, para perdonarnos, y poder descansar, pero no para estar pecando, sino que podemos entender ahora, que si caemos en nuestro pecado, ahora usted no ha justificado, ahora pertenemos a su familia, y como Padre, ahora nosotros le ofendemos muchas veces, le pedimos perdón a esta congregación, lo reformamos acá, por las cosas que a veces cometemos, así que le pido perdón, le pido por aquellos que escuchan fielmente, y siguen estas predicas por internet, que usted les haya hablado a ellos, y les ilumine, le pido porque usted los siga haciendo crecer a ellos, gracias, como siempre decimos, desde la Iglesia Bautista de la Gracia, Amén. Amén.